Hohenbranstatter ha fallecido el pasado miércoles a los 81 años. El juguetero más famoso de Alemania creó en la década de los 70 el famoso juguete Playmobil. La compañía Geobra Brandstatter aseveró en un comunicado que no solo la familia Playmobil pierde a su dueño de la compañía, presidente y patriarca, sino que el sector del juguete en Alemania pierde a una de sus más distinguidas figuras. Comenzó a trabajar en la empresa familiar a los 19 años y pronto se dio cuenta que en el sector del juguete el futuro era el plástico y no el metal. Esto lo ubicó como uno de los pioneros en el área. En la década de los 70 se unió al diseñador Hans Beck para diseñar un muñeco de tan solo 7,5 centímetros y que utilizara la menor cantidad de plástico. Así nació Playmobil. La colección empezó con tres modelos distintos, un caballero, un obrero y un indio. En 2014, cuando la compañía cumplió 40 años, llegó a tener unas ganancias de 595 millones de euros. A partir del día de hoy, una fundación benéfica creada por él mismo le sucederá en el cargo. Muy buenos días. Great advice. Yes, we have fresh ideas. Perfecto. Gracias.